Seguimos con los robos, como estábamos comentando. Roban más de una docena de televisores y tres acondicionadores nuevos de una importadora de electrodomésticos en el norte de la ciudad de Guayaquil. Tenían calor, por favor. Tenían calor y querían verla hasta en la pantalla. Vamos a ver. Se dieron el feliz año y tres horas después visitaron el local ubicado en plena avenida Guillermo Pareja, Rolando, en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. En la fueron directo a los candados y con cizallas. Forzaron la seguridad durante una hora. Y así abrieron la puerta desactivando todos los sensores y también algunas cámaras de seguridad. Se llevaron más de una docena de televisores, desde 32 hasta 64 pulgadas, de diferentes marcas. La perjudicada aún no cuantifica el monto sustraído. El robo terminó a las 5 de la madrugada del 1 de enero, con un segundo viaje de los antisociales, en el que se robaron hasta equipos completos de aires acondicionados. Primero vinieron a ver cómo estaba la seguridad. Dejaron abierto el local. Se tomaron más de una hora abriendo el local. Con máquinas abrieron la segunda puerta. De ahí se fueron y regresaron con camionetas. Según las cámaras que tenemos, las grabaciones, sí. Y posiblemente sí se den con los culpables. Tanto la policía está tras la pista de esa banda delictiva. Varias unidades especializadas verifican cada uno de esos videos. Para capturarlos y si es posible recuperar la mercadería antes que sea comercializada. Esta situación ha sido provocada por alguien que no conoce, alguien que conoce de ella, alguien que ya estuvo aquí adentro. Se estuvo dando cuenta de la circunstancia, del movimiento, de instalaciones, de seguridad. Todo se ha dado cuenta y han procedido. Mientras que aquí aún se preguntan si durante las casi tres horas que subieron en el negocio de los ladrones, ¿por qué nadie vio nada en plena celebración del Año Nuevo? Ni los policías y los patrulleros observaron movimientos sospechosos. Ellos tienen esas y otras interrogantes. Informó Charlie Pizarro. Muy rápido, muy breve, productor, a propósito de esta nota. Ya tú sabías ya. Ya sabían dónde estaban las cosas, ya estaban dateados. Ya estaba el derrotero. Ya estaban deviados, ya le habían dado el derrotero. ¿Estaban qué? Estaban deviados, le habían dado el derrotero. Muy bien. Es decir, nadie se va a meter ahí. Ya sabía que no hay nada ahí. Había un sapo. Un sapo malo. Un sapo malo. De los sapos soplados, hay esos sapos que saben todo. Pero se ven bonitos a veces esos sapos soplados. Esos sapos, bonitos de meter un patrullo. Eso. No te imaginas. Claro. Estos son los atrasapueblos que tienen a la gente fregada. Mira. ¿Cómo es un sapo soplado? Pero están soplados, que ya están más soplados, como esos pescados de... ¿Cómo es esos peces de sapo? De sapo, ¿no? Sí. Pero miren, miren la astucia. Se llevan televisores porque saben que son mercaderías que se venden. Son de... ¿Cómo dicen ellos cuando las cosas se venden rápido? ¿Cómo son? ¿De alta gama? Sí, pero son entre... No, sí, de alta gama, pero son más vendibles, son más comerciales. Son carne, carne, carne. Sí, son carne ese, son carne. Eso no es hueso, es carne. Ellos no quieren robar hueso. Pulpa, pulpa. Pulpa. Claro. Dicen, ñaño, tengo unas alajas. Tengo unas alajas, pero tienen señal. No, ñaño, no. Yo en esas alajas, no. No, ahí no me meto, ñaño. No, ahí no me meto porque ellos lo siguen. Los manes tienen sus huellas. No, 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 no. Televisores. ¿Quién no tiene un televisor? Tengo unos años de mi vida. Presta la troncha para que te te la canta. Ah, ñaño, claro. Tengo carne, ñaño. A ver, ¿qué tiene ahí? Hágase, hágase, ñaño. Hágase el 20-20 suyo ahorita, le dicen. Ya, ñaño, te... Y tengo unos airecitos, ñaño, para estos calores. Ahorita los calores están en contra que se ha venteado. Te cuesta de... Ponga uno en su... En lo mejor yo con la jera. Ya, pues... Otro le pone a los entenados. Imagínate, si... Ya lo he ido, que aguantea un ventilador. El jeder, por ejemplo, el jeder le tiene tres a los entenados. Si es que no le doy un periódico para que se soplen ahí en la noche. Claro. Abanico, si ese... Y esa loción que te pones... Ese, el aire acondicionado de los cobres. Ese, man. Ese, el aire acondicionado de los cobres. Ese, no importa. Apeta a veteranos. A ese. Al canfor, güey. Apeta a aubilados. A aubilados. Entonces, claro, pues esto ya es carne, como tú dices. Claro. Y estaba ya de diado, ya estaba... Había un sapo ya que les había dado el derrotero y que sabían todo prácticamente dónde ir, sacarse las cosas. Y es más, como tú dices, esto ya, ellos ya saben a quién vender. Ya la tienes, ¿sabes qué? Me van a caer unos televisores, ya, ya, a mi hija. Y me van a caer, ¿sabes qué uno va a ver? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Dígame, ya, ya, de una vez. Yo te lo compro. ¿Cómo me lo van a vender? Ya, ya, ya. Ya por ser tú que eres mi cliente. Pero tú sabes que yo arriesgo, porque tú sabes que si te cojan aquí, me cojan a mí. Ya. Te compro la movida, pero tú ni digas que me conoces. Y le dan aprecio, como dice... A precio de barco hundido. A precio de huevo roto. A precio de barco hundido sin agraviar aquí a los presentes. Con los cuidados se van mal. Esa quedada no es una segunda.